Ay, mi grupo, ¿dónde está la gente? Ya lo llamo y llamo y nadie aparece ¿Dónde está mi grupo? ¿dónde está la gente? Que no me responde, no tengo presente Ay, mi grupo, contéstame ya Que me siento solo y ahora me llama Que si no responde, yo me voy a rechar Que si no contestas, quiero a mi ama Ay, mi grupo, contéstame ya Que me siento solo y ahora me llama Que si no responde, yo me voy a rechar Que si no contestas, quiero a mi ama Vengan, compadrito Ay, claro que si Feliz día, grupito Bueno, grupito Nooo 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 Gracias.